en nombre de Dios y la patria se abre en la sesión de la comisión de defensa señora secretaria cuenta por favor en la cuenta señor presidente tenemos las excusas de la señora ministra de defensa nacional que no puede participar por motivos de agenda y sin embargo ofrece toda su disposición para temas futuros muy bien se ofrece la palabra por la cuenta quiero señora secretaria solicitar el acuerdo de la comisión para primero informar respecto al seminario técnico que se realizó el día viernes Chile-Francia el caso de la defensa del ciberespacio en donde se abordó un tema muy relevante de nivel estratégico no sé si es factible que podamos permitir a los asesores que puedan ingresar ya perfecto para que también los asesores puedan comentar esto vamos a ver que ingresen muy buenos días damos la más cordial bienvenida a los señores asesores y también al abogado señor Juan Carlos Manrique quien se incorpora muy bienvenido Juan Carlos estamos en este momento en la tabla y he pedido que ingresaran los asesores porque voy a dar cuenta y solicitar el acuerdo después de la comisión para enviar un documento a la ministra de defensa nacional básicamente de las conclusiones del seminario técnico realizado este día viernes en Santiago con presencia de los algunos de los asesores de las senadoras y senadores senadora provoste le agradezco que su asesora haya estado presente básicamente el tema que se trató fue de la experiencia de Francia en toda la defensa del ciberespacio y la señal de alerta a través de Francia y también de la organización militar a la que ellos pertenecen la OTAN respecto al riesgo cuántico el día Q es el día en que los computadores cuánticos van a quebrar todas las claves públicas y privadas que conocemos y todos nuestros sistemas de seguridad nacionales ya sean públicos o privados la banca van a quedar expuestos esto significa que los países han decidido desde el año pasado lanzar una una estrategia al respecto y específicamente la OTAN lanzó estos días la primera estrategia cuántica de la historia yo solicito entonces el acuerdo para que las conclusiones del seminario se las podamos hacer llegar a la ministra de defensa nacional que nos pueda exponer cuál es la visión del ministerio de defensa respecto al riesgo cuántico qué estrategia es la que va a llevar adelante Chile para superar esta situación de grave riesgo considerando más aún que en los estudios se estima que dentro de los próximos seis años vamos a estar bajo este riesgo podría ocurrir en cualquier momento pero no más allá de seis años lo cual requiere desarrollar capacidades conocimientos y recursos por lo pronto la buena noticia es a nivel nacional ya existe empresas de base científico-tecnológica que están trabajando trabajando con empresas francesas para la generación de llaves cuánticas esto que significa proteger de la forma actual de una forma más robusta pero básicamente lo que se requiere es conocer cuál es la visión de la ministra de defensa cuál es la estrategia que se pretende seguir y de qué forma Chile va a abordar este desafío cuántico yo le llamaría así el desafío cuántico cómo vamos a enfrentar del punto de vista militar y obviamente esto impacta al mundo económico la banca al mundo de las comunicaciones toda la reserva y los secretos que existen con la criptografía que tiene que ser capaz de resistir este impacto cuántico si le parece bien a la senadora el senador muy bien se envía el documento le daremos llegar las conclusiones después y básicamente la solicitud que nos puedan venir y exponer señora secretaria primer punto el señor presidente pone en discusión el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los vulnerables senadores señores Osandón, Galilea, García Provenci, Piu que modifica el artículo 14D de la ley sobre control de armas con el objeto de eximir de las sanciones que indica a los funcionarios de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública por determinadas conductas ejecutadas en actos de servicio correspondiente al boletín 16.480-02 Muchas gracias señora secretaria podría dar lectura al artículo único del boletín 16.480-02 para que quienes siguen la transmisión puedan saber lo que se va a discutir ahora ¿Sigue el presidente alguna relación del proyecto? ¿O solo el artículo? Una relación breve y después el artículo para el contexto Esta propuesta legal como se dijo fue iniciada entonces en moción de los senadores señores Manuel José José Osandón Rodrigo Galilea José García Rafael Provence y Kenneth Pugh Ingresó a tramitación al Senado el 19 de diciembre del 2023 y se dio cuenta el día 20 del mismo año del mismo mes y año para que fuera remitido a esta comisión Esta propuesta legal se estructura en base a un precepto único permanente en virtud de lo cual y de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del reglamento de la corporación puede discutirse en general en particular a la vez El objetivo de esta iniciativa consiste en modificar la ley de control de armas para eximir de responsabilidad penal a los funcionarios de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública que en acto de servicio con ocasión de este disparen un arma de fuego de las señaladas en artículo segundo letra B del referido texto legal Al respecto a los autores de la moción que da origen a esta proposición de ley recuerdan que en el año 2021 la ley 21.310 introdujo enmiendas a la ley de control de armas a fin de sancionar a quienes detonen dispositivos de fuego fuegos artificiales y otros elementos sin contar con la debida autorización para ello aseguran que dicho cuerpo legal tuvo su foco particularmente en los denominados funerales de alto riesgo sin embargo evidencia en que la redacción del texto normativo modificado no considera la hipótesis que el autor de tal acción forme parte de las fuerzas armadas o de las de orden y seguridad pública lo que ha conducido al absurdo de sancionarlos penalmente por la ejecución de disparos de advertencia al aire realizados por el resguardo del país particularmente para el de las fronteras a la luz de los puestos los legisladores advierten la importancia de distinguir quién es el actor y el operador de aquellos toda vez que no es lo mismo que los medios disuasivos provengan de quienes ostentan el monopolio legítimo de la fuerza que de narcotraficantes o miembros de bandas organizadas que sólo buscan amedrentar o infundir temor en la población por lo anterior proponen inventar la legislación vigente eximiendo responsabilidad penal a los primeros a mayor abundamiento resaltan que la modificación sugerida redundarán el fortalecimiento de los cuerpos castrense y de las instituciones de orden y seguridad pública así como en el resguardo de sus funcionarios asimismo ponen de manifiesto que el escenario de inseguridad del país obliga a tener una legislación adecuada y actualizada para enfrentar el crimen organizado a los narcotraficantes y a los delitos terroristas con toda la fuerza del Estado al derecho eso sería sorpresidente y el ejecutivo no ha hecho presente la urgenza para el proyecto muchas gracias señora secretaria damos la cordial bienvenida al senador Macaya que se integra hemos puesto tal como se ha señalado comenzar el estudio sin embargo el ejecutivo se ha arrestado de esta iniciativa del estudio del proyecto decidió no venir hoy las razones podrán ser muy atendibles pero creo que este es un tema relevante especialmente si hablamos de la situación actual de seguridad que está viviendo el país en donde tiene que existir reglas claras y precisas no pueden haber dudas de la forma en que se va a hacer uso de la fuerza legítima que tiene el Estado a través de miembros de las policías o de las fuerzas armadas eso es lo que más me llama la atención que no se le dé urgencia a un tema tan relevante y que no tengamos la presencia de ello no sé si antes de comenzar a escuchar tenemos invitado al abogado señor Juan Carlos Manrique que sí está presente si alguno de las senadoras o senadores presentes quiere hacer algún uso de la palabra antes muy bien le damos la palabra al abogado señor Juan Carlos Manrique adelante por favor señoras senadoras señores senadores asistentes todos muy amable señor presidente por su invitación esta vez se me ha solicitado presentar una opinión fundada particularmente respecto del boletín señor presidente salvo que usted disponga también otra cosa de la otra materia número dieciséis mil cero setenta y nueve guión cero dos que es el que contiene la que se ha denominado el debate sobre las RUF o reglas de uso de la fuerza así es señor Juan Carlos Manrique efectivamente para eso fue convocado ese y solo para recordar la invitación dado que esta materia compete a la regla de uso de la fuerza el poder escuchar si usted lo lo tiene disponible su comentario respecto al boletín dieciséis mil cuatrocientos ochenta raya cero dos que habla de esta situación en particular posteriormente vamos a tomar los acuerdos que sea necesario con la comisión y seguiremos tal como lo señala la tabla con el boletín dieciséis mil cero setenta y nueve raya cero dos reglas de uso de la fuerza con mucho gusto señor presidente muy amable y por su autorización efectivamente entonces algunos comentarios sobre el boletín dieciséis mil cuatrocientos ochenta guión cero dos que modifica o propone modificar el decreto número cuatrocientos del ministerio de defensa nacional a propósito de la ley diecisiete mil setecientos noventa y ocho sobre control de armas como sus señorías bien saben este proyecto propone modificar el título segundo de la penalidad esto es de los artículos ocho a diecisiete de la ley de control de armas específicamente el artículo catorce de y como bien usted ha introducido el tema señor presidente la cuestión práctica de esta norma dice más bien relación con incluso su aplicación foral por decirlo así en los tribunales en el debate ya real en algunos casos que están ocurriendo que dicen relación con el inciso quinto de esta norma vigente que si usted me permite dice expresamente lo siguiente esa norma dice quien disparare injustificadamente un arma de fuego de las señaladas en la letra B del artículo segundo que son aquellas que la ley sanciona como dales que tienen capacidad operativa de fuego ya sean mayores menores cortas largas según las clasificaciones habituales a y ya señala circunstancias del lugar un inmueble privado con personas en su interior hecho de los cuales lamentablemente hemos también todos sido testigos estos últimos días a propósito de la cuestión de seguridad pública y establece luego una tipicia alternativa o en utiliza entonces esta circunstancia del lugar desde o hacia uno de los lugares mencionados en el inciso primero será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo esto es quinientos cuarenta y un días perdón tres años y un día a cinco años de presidio menor en su grado máximo tres años y un día a cinco años ¿cuál es la conflictividad que plantea esta norma? es que en principio señor presidente honorables senadores si nos ponemos en la hipótesis primero circunstancial si usted me permite los antiguos profesores de derecho penal italiano denominaban a estas circunstancias del lugar de los delitos circunstancias cosmotelúricas porque decían que eran aquellos lugares de tiempo lugar donde estas se producían esta norma razona sobre dos circunstancias de lugar que el disparo se produzca desde un determinado lugar y hacia un determinado lugar son conductas de riesgo y es así como cuando se modifica la ley este delito tipo penal se ha venido en llamar y así se conoce en la práctica como disparo injustificado disparo injustificado eso supone en primer lugar en su contexto que efectivamente fueron creadas para sancionar estas conductas que se producían en el marco de los denominados narco funerales u otro tipo de actividades que no suponen el uso de armas de fuego ni tampoco celebrarlas no es cierto o de alguna manera entrar en alguna hipótesis de algarabía popular utilizando armas de fuego para dispararlas al aire muchas de esas consecuencias fatales las tuvieron también estos disparos injustificados con lo que se conoce también como balas locas ese es el contexto en el cual esta norma fue aprobada sin embargo las circunstancias de tiempo si uno atienda lo que se denomina la teleología de la norma esto es el fin que persigue la norma es proteger bienes jurídicos de principal relevancia en primer lugar la vida la salud la integridad corporal de personas distintas al disparador personas distintas a quien genera el disparo que se pueden ubicar dentro de alguno de estos inmuebles o lugares que la norma señala en el inciso segundo o bien dentro de aquel del cual se produjo el disparo no necesariamente con la intención de lesionarlo o matarlo porque si así fuera en ese caso esa conducta queda subsumida en la hipótesis de homicidio o lesiones según el asunto y se sancionará con la pena más grave sin embargo en la práctica también se ha demostrado que hay quien usa el arma más de una vez por ejemplo para generar temor dispararla al aire injustificadamente esto es sin autorización o sin que se dé las circunstancias casi legítimas esa acción luego dispara para herir o matar en ese caso se produce lo que se denomina un concurso real entre una lesión grave o la muerte más los sucesivos disparos injustificados y en la práctica se produce una acumulación de penas se sanciona el homicidio las lesiones más los disparos injustificados todo lo cual se agrupa en una pena de acuerdo a las reglas vigentes artículo 74 del código penal de 151 del código procesal penal y la el incremento penal el resultado penológico suele ser muy alto o sea en esos casos quienes resultan condenados lo son a menos apenas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio hacia arriba ¿verdad? esa es la circunstancia la teología y la justificación de esta norma sin embargo el caso que aquí se plantea es otro es el caso en que una persona que en principio está cumpliendo una función legítima en un rol que la constitución la ley y el estado le ha otorgado pensemos particularmente en un funcionario de las fuerzas armadas de carabineros de la aviación de la armada o del ejército que en un cuartel está ya sea de franco o de servicio y utiliza su arma de servicio para disparar al aire en las mismas condiciones por ejemplo de algarabía celebración o injustificación en ese caso no hay ninguna duda que esa persona puede ser procesada o digamos hoy día investigada formalizada y condenada por la figura de disparo injustificado el problema es otro el problema es que en la práctica se ha producido que estos mismos funcionarios o en prácticas de tiro o en prácticas de prueba de determinados proyectiles dentro de sus cuarteles en las labores de entrenamiento que deben entenderse legítimas ilícitas han disparado algunos de los elementos que la ley de control de armas considera armas explosivos o municiones aun cuando no dañen a nadie aun cuando no hieran a nadie pero el hecho objetivo ha ocurrido entonces como la ley razona en virtud de conductas de riesgo particularmente riesgo tolerado si el riesgo tolerado se incrementa injustificadamente se convierte en un riesgo indeseable si es un riesgo indeseable aunque no haya resultado la decisión político criminal y lo que aplica en los tribunales hasta ahora es aplicar lo que se denomina la imputación objetiva del tipo penal independientemente de la voluntad de querer causar un resultado o no y atribuirle este delito y esta pena al funcionario que está ejerciendo tales labores por ejemplo en bancos de prueba por ejemplo en pruebas de tiro por ejemplo dentro de los recintos militares navales etcétera cuál es el problema el problema señor presidente es que a mi modesto juicio se produce aquí una colisión entre qué entre reglas generales del código penal que permitirían resolver esa situación en principio sin la necesidad de modificar la ley en principio ¿por qué digo eso? porque si se trata de una persona que ejerce una función legítima un rol legítimo conforme a su ley orgánica conforme a sus protocolos con el arma de cargo conforme a todas las técnicas y reglas de entrenamiento y dispara ese proyectil o arma incluso para entrenar no está sino cumpliendo primero con su deber segundo ejerciendo una profesión oficio o cargo legítimo y tercero está cumpliendo además con las propias cargas de la función pública que es su entrenamiento si así fuera esa es una conducta justificada y va a ser siempre en principio ilícita disparar un arma de fuego desde uno de estos lugares como señala el artículo el artículo que estamos analizando el 14 de inciso primero dentro de un regimiento por ejemplo pero resulta que en ese caso al producirse una opción del legislador porque está ejerciendo una opción legítima y una función y un rol legítimo puede uno atribuir que esa conducta está justificada por el ejercicio legítimo de una profesión oficio o cargo que es una eximente de responsabilidad penal en específico una causal de justificación que en principio hace que una conducta que es formalmente contraria al derecho a virtud de esta circunstancia de lo que se llama un interés preponderante en este caso se vuelve a tornar lícita formal y sustancialmente entonces siendo así declaro esto y siendo una tradición constante y así aplicada por nuestros tribunales uno podría tender a pensar que en principio lo que se produce más que un problema de legalidad es un problema de interpretación y de aplicación y de adjudicación de los jueces respectivos del grado en los tribunales que han tenido que conocer estas normas caso a caso reitero si efectivamente un funcionario del ejército la armada carabinero o la aviación dispara injustificadamente esto es sin autorización sin razón sin motivo sin estar en circunstancias de entrenamiento por ejemplo esa arma de servicio o incluso una privada no hay duda que eso va a ser delito va a ser un disparo injustificado pero si eso lo hace en cumplimiento de su rol función oposición como consecuencia de su labor entonces eso va a ser lícito de tal manera que quizá lo que meritaría la norma en este caso sería dejar establecido a mayor abundamiento una aclaración en el sentido que si debo ser honesto también presidente el sentido que quizá puede ser redundante y a veces uno debiera aplicar la máxima de la experiencia no me aclare tanto que me oscurece porque la verdad que con tanta claridad muchas veces ocurre que los tribunales terminan en la práctica tomando otro tipo de camino por el debate mismo entre la fiscalía las defensas los querellantes etcétera pero quizá sería recomendable incorporar una contra excepción al final de la norma diciendo que si esta conducta que allí se desarrolla se produce en estos recintos como consecuencia de la labor legítima ilícita entonces evidentemente va a quedar amparada por la causal de justificación del artículo 10 del código penal y pienso que quizá en ese caso sería bastante presidente sería una suerte de regla de clausura debo serle nuevamente más honesto quizá una reiteración de algo que es más o menos deducible de las reglas generales pero a veces es conveniente generar precisión y claridad para evitar mayores problemas eso sería mi opinión presidente muchas gracias señor abogado Juan Carlos Manrique se ofrece la palabra senadora Araya la verdad pregunta presidente respecto de de este proyecto yo lo que le pediría en primer lugar es que si es que existe algún algún antecedente respecto de cuántas causas es de este tipo ¿por qué razón? porque siguiendo la lógica de la abogada Manrique está bien lo que está planteando pero yo tengo un par de dudas porque primero lo que la norma trata de resolver a mi juicio está absolutamente resuelto en la norma de la ley de control de armas porque la norma tiene un elemento del tipo el disparo injustificado o sea si el disparo si el disparo es justificado no se aplica el tipo penal absolutamente el tribunal por decirlo así va a declarar la ley de hecho atípico y no podría haber sanción en la eventualidad que aún se discutiera este tema existe una segunda una segunda exigente responsabilidad que el abogado Manrique lo dice que es la del 10 número 10 del código penal porque toda la norma o sea esta contrasección está construida sobre la base de que es un funcionario de las fuerzas de orden y seguridad que hace uso de su arma de fuego en el cumplimiento del deber y en el ejercicio de su función entonces tampoco se podría dar lo que se está planteando entonces me tengo dudas respecto de cómo lo han interpretado estos los tribunales porque mi impresión es que esto es más bien más que un problema de exigente responsabilidad lo que puede ser es un problema de prueba que se rinda al interior de los tribunales todos conocemos que y don Juan Carlos que tiene una vasta experiencia sabe que un juicio se gana o se pierde por el tipo y la calidad de prueba que uno rinde entonces en esto me da la impresión que más que un problema de interpretación legal o de que haya efectivamente una confusión respecto a lo que el legislador quiso decir en la regulación del artículo 14D con lo que son exigentes de responsabilidad penal puede ser que lo que esté ocurriendo sea un problema probatorio y eso no creo que debe resolverse con una norma de este tipo porque yo también soy muy contrario a empezar a generar ciertas explicaciones o clarificar cuáles son las excepciones cuando estos ya tienen un tratamiento general que yo creo que además el tema del 10 número 10 en nuestro código penal en la jurisprudencia la doctrina está tratada vastamente está muy tratado también el tema de qué es lo que ocurre con el caso de personal militar de carabinero en el cumplimiento del deber se ha clarificado entonces no veo que esto se mantiene discusional como uno no tramita puede ser que efectivamente hayan tribunales que estén resolviendo en un sentido contrario pero sería bueno poder conocer un poco más el detalle porque la impresión que me da es que el problema de esto reitero tiene que ver probablemente con algo mucho más de prueba que se va a enlazar seguramente con el segundo proyecto porque como las reglas de uso de la fuerza no tienen un rango legal probablemente ahí es donde está el problema más que en esta excepción porque lo otro yo creo que está resuelto con el 10 número 10 o con el propio elemento del tipo si el disparo tiene que ser injustificado en los ejemplos que colocaba el profesor Manrique un injustificado para ser sancionado en el ejemplo por ejemplo en el caso práctico de lo que nos ocurre en el norte y que sale el ejército a hacer sus prácticas de tiro todo eso son disparos justificados independiente del eventual resultado que puede por ejemplo si un funcionario del ejército en su práctica de tiro sale y dispara ese disparo es justificado si producto de ese disparo que erró en el tiro y lesiona a un compañero o un superior eso igual se investiga como un cuasi delito o eventualmente un delito pero no se da esta figura o la figura del 14 entonces por eso tengo dudas con esta propuesta de llevarlo porque yo creo que más bien esto debería resolverse en el otro punto que el rango legal de la regla de uso de fuerza gracias presidente gracias senora Araya senora usted tiene la palabra muchas gracias presidente mire bueno agradecer al abogado Manrique su intervención creo que es bueno escuchar los invitados pero también creo que en esto el ejecutivo tiene que marcar una posición respecto de esta iniciativa y como lo ha señalado el senador Araya esta iniciativa está íntimamente ligada con otro proyecto de ley que también ha demorado mucho el análisis y la discusión que tiene que ver con las reglas del uso de la fuerza pero yéndonos a esta moción que han presentado los senadores a mí me quedan varias dudas porque el delito de disparo injustificado exige como muy bien lo dice su nombre que el responsable no sea capaz de justificar la conducta y y la norma que se propone acá en esta moción parlamentaria establece una especie de causal de justificación que es amplísima de que exime finalmente de una responsabilidad penal en cualquier caso y cuando uno quisiera hacer esta comparación respecto de el uso de la el uso de armamento en las fuerzas de orden y seguridad pública y las fuerzas armadas a mí me parece que con la normativa vigente los disparos señalados están justificados solo así dice la ley cuando se actúe en legítima defensa y se cumplan las reglas legales reglamentarias protocolares en el uso de la fuerza y de uso de armas de servicio que contienen además requisitos que son muy claros y muy específicos y cuando uno mira en esta lógica de norma legal reglamentaria o protocolar en el caso de carabineros la policía investigaciones es absolutamente clara es absolutamente clara y lo que ocurre con esta moción es que finalmente lo que se está haciendo es justificar de manera muy amplia eximir de responsabilidad penal en cualquier caso a diferencia de otras eximientes de responsabilidad que en este caso no se fija requisito alguno entonces cuando uno va por ejemplo en el caso de carabineros que rige la circular del año 2019 1832 que está modificada posteriormente el año 2020 sobre instrucciones relativas al uso de la fuerza señala que y quiero leerlo textual arma de fuego sólo se empleará para interrumpir una agresión potencialmente letal el arma de fuego no debe emplearse para hacer demostraciones de fuerza sino para neutralizar una agresión potencialmente letal de la manera más inmediata posible pero además si nos vamos a lo más reciente la publicación de la ley Naim Retamal la ley 21.560 ya se incorporó en el ordenamiento una regla que presume la circunstancia de la legítima defensa establecida en el código penal para los funcionarios que empleen armas u otros medios de defensa en razón de su cargo entonces a mí me parece que lo que uno ve en este proyecto finalmente es que existe una causal insisto de una justificación amplísima de eximiente responsabilidad penal que no se condice además con lo que nosotros tenemos en las fuerzas de orden y seguridad pública entonces creo que en eso sí tenemos que establecer una norma que sea concordante homologable a lo que a lo que exige lo que hoy día tiene nuestro ordenamiento jurídico y por último presidente mire lo lo conversamos harto en el día de ayer con nuestro equipo a propósito de la discusión del inicio de la conversación de este proyecto acá en la comisión porque nuestra opinión no es efectivo que todo disparo de advertencia que todo disparo al aire sea perseguido y condenado penalmente y por eso que creo que la pregunta es muy válida de decir bueno ¿cuántos casos concretos tenemos en esta en este en este ámbito? porque claramente el disparo de advertencia o el disparo al aire depende del cumplimiento de las reglas mencionadas es decir si el disparo está o no está justificado entonces yo creo que eso es parte esencial de esta discusión el delito de disparo de disparo injustificado es efectivamente respecto de quien lo realiza no sea capaz de justificar esa conducta y como lo ha dicho el abogado Manrique desde y hacia un determinado lugar yo creo yo más bien le preguntaría a los emocionantes cuál es la estadística que está detrás y que ampara esta esta iniciativa y por qué si hemos tenido ya una publicación recientemente como la ley Naim Ratamal que establece esta modificación y da garantías en ese amplio espectro porque tenemos que hacer una norma tan amplia de eximir de responsabilidad particularmente a las fuerzas armadas en esta materia eso presidente muchas gracias señora proboste señor Macaya tiene la palabra muchas gracias presidente a ver yo yo comparto el diagnóstico que se voce respecto de que acá sería fundamental y es un trabajo que pocas veces hacemos presidente revisar jurisprudencia en esta materia en qué casos específicos la aplicación de esta norma ha significado una situación de desmedro para carabinero o fuerzas de orden y seguridad en el ejercicio de sus atribuciones estamos hablando siempre de actos en el servicio y con ocasión de esto desde la perspectiva creo que es útil recordar en el marco de la ley 21.310 en el año 2021 cuando se elegirlo a propósito del tema de los fuegos artificiales ahí se hizo ahí se hizo el aumento de pena el aumento de grado respecto a esta conducta teníamos una situación que y eso tenía que ver con el contexto de disparos de armas de fuego fuego artificiales sin autorización en el marco del combate al narcotráfico a mi pasa que carabineros las fuerzas de orden y seguridad por las circunstancias específicas de su trabajo sobre todo hoy día con los estados de excepción constitucional lo que significa combatir el delito en las calles por parte de carabineros la autorización es algo que tiene reglas pero que muchas veces esas reglas y desde la perspectiva de la autorización misma no va a emanar un acto administrativo en fracción de segundos para que un carabinero pueda hacer uso de su arma de fuego yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar y a mí me gustaría y creo que para poder votar de buena manera a priori todo aquello que vaya en la dirección de dotar a carabineros de mayores atribuciones y cuando se trata de un problema real además hoy día coincidentemente yo no sé si ustedes revisaron el fallo del tribunal oral en lo penal de Talcahuano que absuelve un carabinero que estaba en una situación fáctica diferente a esta sin lugar a dudas pero que es la situación que le costó en su momento la salida del general Rosa en el contexto del estallido de violencia cuando salió el general Rosa y es por eso que yo le invitaría presidente y yo me imagino que los colegas van a estar de acuerdo que revisemos en qué situación puntual se ha aplicado esta norma y hemos tenido un perjuicio quizás y la revisión de la jurisprudencia es algo que no debiera ser tan difícil hacer y muchas veces lo obviamos a la hora de votar una norma como esta así que yo eso es lo que sugeriría y si el resto de los colegas están de acuerdo me parecería que sería un insumo muy importante para continuar la discusión de este proyecto muchas gracias senador Macaya efectivamente yo creo que si hubiésemos tenido el ejecutivo probablemente habríamos tenido data oficial pero no ocurrió por lo tanto si les parece optemos de acuerdo para solicitarle al ejecutivo precisamente esto si existe es que vamos a pedir dos oficios uno sí lo que pasa el ordenamiento jurídico de acuerdo al Código de Justicia Militar entra primero a resolver si han habido disparos injustificados o no que se sancionen internamente eso es la primera data que necesitamos tener o sea claro ¿por qué? porque tal como se ha señalado nadie está autorizado a disparar es más la munición se controla y eso es muy importante la gente que sigue estas transmisiones sepa que las personas van con su munición y regresa y se cuenta para saber si ha habido algún disparo o no o sea hay un control por supuesto existe un control si alguien disparó tiene que informar por qué disparó y aportar los antecedentes no siempre va a haber algún testigo que es también bien importante o sea esos son los elementos a tener a la vista por lo tanto podemos pedir perfectamente al Ministerio de Defensa desde el punto de vista administrativo se han habido sanciones por disparos injustificados si esto ha existido al Ministerio de Justicia pedirle los antecedentes de alguna causa o si algún tribunal ha resuelto un sentido contrario tal como señaló el Senador Araya si hay algo que nos pueda aportar de antecedentes no sé si alguien Senador Araya usted quiere agregar algo más Presidente respecto al oficio yo pediría que se oficiara al Ministerio Público que tiene muy buena estadística de todas las causas y eventualmente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial porque ellos llevan el registro de 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 los fallos de fallos y ahí poder cruzar efectivamente cuánto hay más lo que usted dice de los temas de justicia militar que nos pide el Ministerio Público perfecto el Senador Cruz Coque quería hacer uso de la palabra si solamente yo me imagino y porque los fundamentos la verdad que son bastante expuestos en esta materia que que esto emerge de una de algún tipo de necesidad yo me imagino que esto también dentro del de lo que han sido las las revueltas en las zonas cero durante el estallido donde hubo también mucho espectario no sé si oficial pero al menos hecho oficial de que carabineros o no concurría o concurría tarde que no se atrevía a hacer uso de su de su arma hubo una polémica enorme en por 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 los disparos que efectuó un oficial un suboficial de carabinero a un a un malabarista en Panguibulli respecto de si debía o no usar su arma y bueno se demostró finalmente que que sí podía usarla y efectivamente él salió libre de toda culpa de aquello pero la verdad yo yo coincido un poco con el senador Araya no nos hacen falta más antecedentes tenemos que saber realmente si esto es un problema que está cubierto por otra ley como como señala muy bien el abogado Manrique muy completa su presentación a veces de de tanto especificar se puede terminar oscureciendo y logrando los objetivos contrarios a los que el proyecto dice perseguir entonces saber cuántos casos hay saber qué opinan también quienes en la práctica tienen el control del orden público respecto de la necesidad o no de una ley similar como se han ido aprobando otras normativas entre ellas la ley la ley eventualmente puede ser que esto no sea necesario yo siempre soy partidario de que ojalá como sucede en la mayoría de los países donde hay control del orden público y hay un estado de derecho que tiene alguna algún músculo alguna fortaleza yo soy partidario de que las policías tengan ojalá el más amplio rango dentro de la ley para poder ejercer sus sus atribuciones pero me parece que estamos en este momento legislando sin conocimiento de cuántas causas hay presentadas a este a este respecto sin saber la necesidad de quienes usan armas para el control del orden público sin la opinión del gobierno entonces me parece que estamos un poquito todavía en el aire más allá de apoyar el sentido general de la del proyecto que estamos tramitando gracias presidente gracias senador Cuscoque abogado señor Juan Carlos Manrique tiene la palabra gracias presidente agradezco las precisiones de los señores y los señores senadores que son muy pertinentes solo un comentario final desde la óptica de la técnica legislativa en relación con lo que plantea la senadora señora provoste creo que ella levanta un punto muy relevante que es la posibilidad de que eventualmente un caso específico de este deba ser tratado o quedar de alguna manera conectado con la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza y particularmente en el caso que ella promueve que en la práctica se ha denominado el disparo disuasivo ese caso es yo diría quizá el caso núcleo de este análisis ¿por qué? porque si partimos de la base de un funcionario que está fuera de estos recintos militares u otro tipo haciendo uso legítimo del arma de cargo fiscal en control del orden público o en labores policiales y es acometido o descubre un delito flagrante como hay imágenes de algunas bien crudas que hemos visto sobre todo en Puerto Mon y alrededor en que el policía saca su arma no exhibe la fuerza sino digamos con los niveles que a ese minuto habían trata de disuadir verbalmente la persona sigue acometiéndolo saca su arma dispara el oficial policial dispara por primera vez al aire segunda vez al aire el sujeto sigue agrediéndole y en ese caso dispara mortalmente en dos ocasiones uno debiera plantearse si acaso acaso algún juez pensando razonablemente pudiera considerar que los dos disparos previos son injustificados porque la justificación dice efectivamente relación con lo que se denomina elementos descriptivos de los tipos penales de carácter valorativo que aluden a la autorización permisión o tolerancia de la conducta entonces como usted bien señala esos principios generales que no son reglas quedan implícitos más adelante en otros criterios tales como la necesidad la proporcionalidad ¿no es verdad? y el caso digamos lo de extrema ratio si es que esa sería la ocasión en esos casos esos principios se dotan de estándares ¿no es cierto? de criterios que en la práctica como bien señala el senador Araya probatoriamente podrían deducirse de las filmaciones los testimonios el levantamiento de pruebas de campo las pericias que uno pueda llegar a concluir que necesariamente ese disparo era justificado porque era el paso previo para la disuasión en ese caso quizá es donde en la práctica al día de hoy no quiero ensayar en este aspecto pero sé que hay entre dos y cuatro casos en que se ha producido ese debate y donde eventualmente claro es muy importante como señalan los dos señores señales el señor Macaya también el señor Cruzcoque determinar cuál es la aplicación que le han dado a los tribunales porque efectivamente puede ocurrir que el tema haya sido probatorio en lugar desde donde yacen o en segundo lugar que no se haya acreditado suficientemente este por decirlo así necesidad de ir elevando la respuesta legítima del Estado yo creo que ese es el punto de tratar presidente si me permite y estoy a su discusión también de los señores senadores para colaborar en lo que pueda sobre las inquietudes que han planteado muchas gracias a don Juan Carlos Manrique efectivamente este es el tema a debatir por eso hemos dado comienzo al estudio del proyecto sin la presencia del Ejecutivo le vamos a solicitar entonces al Ministerio de Defensa al Ministerio Público a la Corporación Judicial y también a la Biblioteca del Congreso que nos puedan enviar los antecedentes que sean necesarios para determinar la mejor forma de emprestar si les parece bien estamos de acuerdo se acuerda lo siguiente por supuesto les vamos a pedir que puedan hacer llegar la lista de los invitados para seguir tratando este tema pidiéndoles que agreguen una variable más que no ha sido hasta el momento puesta en el debate que es la protección de la infraestructura crítica ¿por qué? porque aquí no existe el concepto de la legítima defensa la máquina no tiene legítima defensa por lo tanto debemos también desde ese punto de vista abordar no solo lo que ya está estipulado debidamente reglamentado sino también considerar el caso que estamos tramitando de la ley de protección de infraestructura crítica para que sea tratado al mismo tiempo damos terminado entonces el primer punto de la tabla señora secretaria pasamos al segundo turno señor presidente por en discusión el continuar con el análisis del proyecto de ley en primer trámite constitucional inició la moción de los honorables senadores señores Osandón señora Proboste y señores Araya Cas y Piu que regula las reglas para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública en las circunstancias que indica boletín 16.079-02 muchas gracias a este proyecto como ya es conocido por la comisión se ha comenzado a tratar se está continuando el análisis y hoy corresponde la exposición del abogado señor Juan Carlos José Manrique experto en los temas señor Manrique tiene la palabra muchas gracias señor presidente honorable senadora nuevamente reitero mi agradecimiento por su invitación y voy directamente al tema efectivamente señor presidente voy a plantear las primeras aproximaciones y digo primeras porque efectivamente he elaborado un informe que he denominado borrador 1 porque en mi moestra experiencia siempre de estos debates en las audiencias y en las sesiones aparecen datos que enriquecen notablemente lo que uno puede analizar y me comprometo a incluirlo a la brevedad y hacérselo llegar como un texto final el objeto de análisis es el boletín 16.079-02 en su estado actual que como bien se conoce establece o regula las reglas para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública en las circunstancias que indica si usted me permite señor presidente antes de entrar al análisis del articulado su estructura los fundamentos objetivos algunas observaciones y sugerencias ese estimo más allá del debate que se ha producido ya extenso en esta comisión plantearse una pregunta previa dos en realidad el por qué y el para qué de las reglas de uso de la fuerza que es bien importante fijar este contexto aquí si usted me permite voy a partir con una cita muy bien esta cita es muchas gracias es del rector de la universidad para la paz de Naciones Unidas una universidad en particular destinada a formar líderes personas destinadas a trabajar en estas materias y particularmente a generar también influencia en relación con lo que es el uso de la fuerza legítima por parte del Estado al amparo de Naciones Unidas con mirada y con lógica en clave de balance y respeto de derechos humanos esta persona es don Francisco Rojas Aravena el rector de esa universidad él dice en un texto que señalaré que en primer lugar la misión central del Estado es proporcional estabilidad eso es lo que él señala para garantizar la protección de la población y promover su bienestar como veremos es muy coincidente con nuestro texto constitucional de allí entonces señala este autor que una labor estatal central es proveer orden y seguridad ambas orden y seguridad y aclara que esta labor de orden y seguridad el Estado la realiza en casos extremos que es donde vamos a tratar mediante el empleo del monopolio del uso de la fuerza legítima con un objeto que es asegurar o propender a la estabilidad como facilitación de la convivencia pacífica o sea se da la primera atención que hay que recurrir al uso de la fuerza para poder asegurar la convivencia pacífica ¿no verdad? pero eso es una realidad desde siempre también el funcionamiento de la institucionalidad y particularmente los mecanismos de solución de controversias que residen en los tribunales o sea asegurar independencia de las instituciones como usted bien decía dentro de otras por ejemplo la infraestructura crítica en nuestro lenguaje y otras aclara dice el uso de la violencia interpersonal y esto es bien importante esto es persona a persona por ejemplo manifestantes sociales versus los agentes del Estado de control del orden público que adelantemos son también personas independientemente de que una corriente de interpretación científica y también política criminal desde el punto de vista de la organización y de las ópticas de derechos humanos sostienen que tanto en cuanto se actúa como funcionario o agente estatal de control del orden público o en operaciones militares no se actúa tanto cuanto persona natural que allí está cumpliendo ese rol sino que como una extensión del Estado y en consecuencia quien así actúa no puede ser medido en la lógica de también tener en cuenta sus propios derechos fundamentales porque en ese minuto está actuando como si fuera una proyección del aparato estatal cuestión que ya señalaré está también debatida en la actualidad particularmente en el contexto de la violencia organizada entonces señala este autor hay que reconocer en primer lugar es una amenaza grave para la sociedad o sea el uso de la fuerza en cualquier minuto aunque sea legítima es una circunstancia de riesgo y amenaza que hay que reconocer controlar y balancear agrega entonces el rector de la universidad de la paz que su control se estructura sobre la base del uso legítimo de la fuerza y así se transforma en un instrumento legal y válido para los estados democráticos de otra manera eso no puede ser posible y agrega un punto que es bien importante dice bueno que nos dice la experiencia internacional al amparo de Naciones Unidas porque ha tenido que discutirse el uso de la regla de uso de la fuerza y donde aparece aparece normalmente como una vía para recuperar la estabilidad lo cual supone que hay una inestabilidad si no no tendría sentido su introducción y le pido excusas presidente porque las palabras no son mías pero debo leerlas por honestidad al menos dice tal la fuente dice el autor cuando la política no es capaz de resolver los problemas de estabilidad y ante la emergencia de protestas que se tornan violentas en distintas partes del mundo se requiere hacer un uso legítimo de la fuerza como una contratación entonces la protección de la institucionalidad democrática es lo que augura la posibilidad de reconstruir el tejido social teniendo en consideración esos balances en chile particularmente hay un texto relativamente reciente que se llama teoría y práctica sobre el empleo de la fuerza bajo los estándares internacionales de rubicon editores 2023 algunos profesores de la universidad y otros de distintas ópticas pensaron y razonaron a propósito es cierto de nuestra realidad muy cercana desde los hechos de octubre de 2019 en adelante analizando y hay allí también una segunda cita de Daniel Soto Muñoz el coordinador de ese texto quien dice específicamente que este análisis fue necesario para abordar los problemas que el uso de la fuerza produce y aquí señor presidente también con su autorización quiero introducir el primer elemento que va a guiar el análisis que voy a hacer más adelante que es hacer una distinción que es capital que es la columna vertebral de esta misma situación que el uso legítimo de la fuerza y las reglas de uso de la fuerza suponen un análisis diferenciado pero que se topan a propósito de estas realidades sociales en dos contextos el primero es el de las operaciones militares las reglas de uso de la fuerza en operaciones militares que como sabemos cuando están vinculadas a conflictos bélicos a la guerra se aplican los antiguos principios de la la ley de la guerra el derecho internacional humanitario el derecho internacional humanitario el derecho a los derechos humanos como por ejemplo la impedición de atacar blancos civiles no beligerantes mujeres hospitales torturar detenidos acometer a niños utilizar como esclavos utilizarlos como medios de pago en esclavitud sexual etcétera que hoy día están cubiertos por la legislación internacional por ejemplo los artículos 4 a 7 del estatuto de Roma como delitos de guerra de lesa humanidad o contra la humanidad toda pero también a veces se producen operaciones militares y vuelvo con la primera parte que fue muy pertinente del análisis de esta sesión operaciones militares lícitas al interior de los estados que no suponen un conflicto bélico pero que sin embargo supone el uso de las fuerzas armadas o de orden para recuperar situaciones de inestabilidad o sea utilizar la fuerza legítima a través de los agentes estatales militares en operaciones no militares porque evidentemente puede ejercerse legítimamente la fuerza en operaciones militares internas pero normalmente esto ocurre en operaciones no militares internas en un contexto que no es guerra pero donde se recurre al uso de las fuerzas armadas cosa distinta es lo que ocurre y es necesario y reitero lo que ustedes han dicho al inicio de esta sesión certeza y claridad es delimitar cuáles son los regímenes jurídicos aplicables a esas operaciones militares en tiempo de paz pero de inestabilidad interna domésticas de aquellas que son labores policiales que ejerce la policía de control y seguridad pública porque normalmente este debate último se produce cuando se recurre al uso de las fuerzas armadas para cooperar colaborar o asistir en la recuperación de la inestabilidad a través del control del orden público pero en faena reitero en operaciones no militares que sin embargo son en el fondo labores policiales para quienes no está preparado ni tiene armas ni instrucción de control del orden público con lógica policial esto es bien relevante presidente y lo adelanto porque más adelante vamos a ver los traslapes legislativos que se producen particularmente entre el código penal los tipos penales de apremios ilegítimos tortura apremios ilegítimos ¿no verdad? versus el código de justicia militar violencias innecesarias y los contextos en que cada una de esas normas fue dictada y para quienes fueron dictadas el código de justicia militar se aplica a militares en operaciones lícitas en estado bueno se distingue guerra paz situación de paz doméstica al interior pero cuando se cometen ciertos delitos militares para eso estaba concebido el código de justicia militar desobediencia falsedad militar determinados fraudes ¿no verdad? deserciones etcétera pero el código no estaba concebido para el evento que se recurriera a el apoyo para por ejemplo control del orden público proteger infraestructura crítica prestar apoyo a las policías fronteras etcétera a las fuerzas armadas puesto que esa no era el contexto en el cual el código fue pensado y dictado pero sin embargo en la práctica hay casos en los cuales particularmente a propósito de hechos de la historia reciente 2019 en adelante en que algunos de estos denominados excesos también en el uso de la fuerza o de la disuasión han preferido y esto lo subrayo y lo pongo entre comillas porque va a ser objeto del debate ser sancionados como violencias innecesarias del código de justicia militar en circunstancia que no se trataba de operaciones militares sino que de operaciones de control del orden público por personal militar bajo el digamos lema de que penológicamente esto es porque la pena era más baja que aplicar las penas del código penal de apremios ilegítimos o torturas era conveniente entonces trasladar la captación de esas conductas al código de justicia militar porque la solución era más benéfica para el acusado llevado a juicio aplicando el principio indubio pro o pro ómine ya veremos que eso tiene otros problemas en relación con la regulación que aquí se está proponiendo pues bien estos autores dicen y termino aquí dice que independientemente de si las fuerzas armadas tienen o no funciones legales de este tipo se refiere a funciones de control del orden público administrativa de policía salvo la policía marítima digamos que eso tiene otra otras regulaciones en estos eventos lo concreto es que se debe saber que cuando los militares cumplen funciones de policía concluyen todos estos autores está en el prólogo del texto el uso de la fuerza está regulado por normas de policía y no por normas militares eso es muy relevante para el debate a mi modesto juicio señor presidente en esta comisión el uso de la fuerza está regulado dicen todos estos autores por normas de policía y no militares de modo que la única causal para emplear armas de fuego es la legítima defensa ante agresiones posiblemente letales como bien ya se ha adelantado en consecuencia no se requiere un marco jurídico especial dicen estos autores ni regla de enfrentamiento con los particulares solo cumplir desde la óptica del estándar de derechos humanos la aplicación de la ley esas dos citas corresponden a ese texto teoría y práctica sobre el empleo de la fuerza bajo el estándar internacional es interesante porque esas en el fondo lo que hacen es fijar también el marco conceptual del debate presidente sobre el documento y particularmente el comparado y el proyecto de ley en primer término tengo que decir brevemente algunas cuestiones sobre su fundamento y sobre su objetivo como ya se ha planteado y lo saben bien las señoras senadoras y los señores senadores este proyecto de ley pretende articularse con la constitución política en su artículo primero inciso cuarto allí está su justificación constitucional particularmente en el deber que tiene el estado de estar al servicio de la persona humana y como finalidad promover el bien común entendido que la seguridad pública es condicionante del bien común y también contribuir a crear condiciones sociales aptas para que se desarrolle la persona y la familia ese es el marco normativo el primer anclaje del proyecto ni más ni menos que el artículo primero inciso cuarto de la constitución luego en la justificación constitucional se dice que también se recurre al inciso quinto del artículo primero esto es que este proyecto de ley se enmarca en el deber del estado de reguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a la familia en consecuencia el proyecto entonces se incardina con la que son bases de la institucionalidad y las labores del estado ahora más adelante el proyecto precisa rápidamente cuál es su objetivo el objetivo coincidentemente con la doctrina nacional y extranjera más autorizada es el dar precisión como ha dicho también la señora senadora y los señores senadores hoy día delimitar muy bien dónde pudiera estar la frontera entre la acción de control del orden público lícita y la ilícita y una segunda frontera interna esto es aquella en que las fuerzas armadas que no son carabineros el ejército la aviación o la armada ejercen labores de control del orden público o seguridad pública en tiempo de paz doméstica para recuperar la estabilidad eso es sumamente importante allí se requiere un marco por decirlo así y un estándar bastante elevado de precisión para no confundir que en realidad se trata de acciones militares en tiempo de paz de los militares con personas civiles porque el estado los convoca no a eso sino que a apoyar a realizar a ejecutar labores de control del orden público asistiendo a las policías partiendo de la razón aunque no se diga que las policías no son suficientes no estoy diciendo capaces suficientes para poder cumplir con esas labores de recuperar la estabilidad esa es de alguna manera el llamado que el propio estado le hace en relación de este deber que tiene de asegurar a todas las personas la seguridad y las condiciones mínimas para su desarrollo entonces allí se requiere mucha certeza jurídica el proyecto dice que para enfrentar la crisis de seguridad en el contexto actual se requiere certeza jurídica tanto para los ciudadanos o sea quienes podrían llegar a ser sujetos del uso de la fuerza o incluso también refleja como para los funcionarios que ejercen estas labores de control del orden público y aquí el asunto es comprensivo de todos tanto de carabineros como de investigaciones como de la fuerza particularmente distinguiendo lo que es seguridad interior y protección de fronteras que es también la proyección donde estas reglas han de aplicarse no sólo por decirlo perdón el presidente de la licencia en las calles sino que también en las fronteras y también labores de protección de seguridad interior se parecen pero no son iguales la seguridad pública la seguridad interior la recuperación de la estabilidad están emparentadas pero no son exactamente lo mismo entonces allí también esos elementos van sirviendo para ir modulando irregulares entonces hay que reconocer que a propósito de esta precisión las reglas de uso de la fuerza para permitir la introducción de las fuerzas armadas en estos contextos son reglas excepcionales y como son excepcionales tienen que ser extremadamente detalladas y partiendo de la base que si son excepcionales entonces su aplicación también presidente es restrictiva las reglas excepcionales no permiten hacer inferencias generales ni tampoco permiten las reglas excepcionales en este caso interpretaciones extensivas deben interpretarse restrictivamente en el caso porque eso es lo que les da su legitimidad eso es lo que las hace de alguna manera inexpugnable particularmente en relación con el control del orden público seguridad interior entendiendo que este es un servicio público continuo y permanente continuo y permanente eso sí es cierto esperemos que estas circunstancias sean excepcionales pero la labor de control del orden público es continuo y permanente y este uso del arma de cargo fiscal de las labores de control etcétera están destinados a garantizar el orden y la seguridad de la sociedad y los derechos de las personas dicho eso entonces y en base a esos principios me aboqué al análisis que voy a poner ahora tratando de la manera más sucinta con dos subcriterios que el proyecto también entrega el primero es el de ser esta una regulación robusta eso es muy importante porque como bien ha dicho la senadora Campillay estas reglas existen hoy digamos existen hoy existen hoy o sea van a ser aprobadas conforme usted presidente y los senadores que impulsan esta moción han puesto sobre la mesa y sobre el tapete un tema tan relevante como este y por tanto recién ahora se va a tener una regulación robusta con el rango de ley de la norma de uso de la fuerza como hasta ahora no ha existido en nuestro país esto es sumamente relevante presidente tenerlo en cuenta a la elaboración de las normas porque existe como bien lo saben y también lo oposó el senador Araya muy bien las reglas penales se complementan habitualmente con normas que están entregadas por ejemplo a otras autoridades colegisladoras el presidente de la república u otros a través de reglamentos y esos reglamentos no pueden ir más allá de la ley son más bien detalles de la ley pero tampoco pueden comillas traicionar la ley ¿no es cierto? su objetivo su sentido pero ocurre muchas veces y esto es muy importante y también lo adelanto que en la práctica foral en la adjudicación en el debate de tribunales estos bordes de indeterminación suelen ser muy perjudiciales no solo para el funcionario de las fuerzas armadas de la policía de la armada o de la aviación que pudiera estar o del ejército sometido a una investigación o un juicio sino que incluso respecto de las eventuales víctimas o de la labor del estado me explico mire si tomamos un ejemplo concreto y actual la ley Nair-Retamal al intentar perfeccionar y lo hace por ejemplo los artículos 150 y el 150 de apremios ilegítimos dice que una de las razones por las cuales se considerará que se ha superado el uso proporcional de la fuerza para cumplir una labor policial y terminar apremiando sin justificación a una persona a un detenido señala en esos casos que específicamente se va a configurar cuando se vulneren la ley y las reglas y las otras normas reglamentarias vigentes fíjese presidente que esto es muy relevante porque en muchos de los procesos que estaban pendientes hasta antes de esa modificación legal no existía esa claridad precisión y robustez y todavía hay debates pendientes a virtud de los cuales se dice que hay personas que han sido erróneamente condenadas aplicando principios que no son leyes ni son reglamentos sabiendo todos que la fuente única del sistema penal es la ley o aquellos casos en que la constitución y la ley permite derivar la potestad reglamentaria desde el acerte que usted no puede por interpretación extensiva o ad hoc crear un tipo penal para un caso concreto porque eso vulnera la reserva o legalidad y el principio de estrictez y taxatividad de los tipos penales y en el fondo usted está condenando a una persona sin haber violado ninguna ley y eso es extremadamente complejo porque es la esencia del sistema penal el artículo primero del código penal dice que este delito toda acción o comisión voluntaria penada por la ley y si no está penada en la ley y los elementos centrales entonces malamente podría decirse que alguien ha cometido delito de tal manera que debo valorar positivamente este proyecto en cuanto efectivamente entrega una regulación robusta y también señor presidente toma recaudo respecto del reenvío a la potestad reglamentaria porque efectivamente el proyecto está bien orientado a mi modo de ver en cuanto a definir esos contornos y evitar como bien decía la senadora aquellos casos en los cuales en definitiva quede y ojo esto no significa perdón la expresión coloquial desconfiar de la capacidad judicataria de los jueces y de su análisis porque también seamos honestos en otras materias por ejemplo el exceso de marcos penales rígidos el exceso de posibilidad de que los jueces no valoren caso a caso la situación de cada imputado puede llevar incluso a vulnerar el artículo 76 de la constitución que dice que los jueces tienen que conocer fallar y juzgar cada caso en concreto y si se le sigue achicando por decirlo así no la discrecionalidad sino que el marco de juzgamiento de los jueces en definitiva los jueces terminan no juzgando terminan aplicando un marco rígido y eso de alguna manera puede terminar contrabiando el artículo 76 de la constitución y que los jueces no sean jueces sino que meros adjudicadores de lo que ya se ha resuelto previamente en ese punto este proyecto toma cuidado y eso está muy bien porque es una de las ideas matrices del proyecto bien sobre el proyecto en general que sus señorías conocen muy bien en relación con su contenido los principios las precisiones si usted me permite no voy a entrar en eso porque son conocidos de las señoras y señores senadores ustedes lo han incluso presentado el objeto el personal sujeto el ámbito de aplicación sus reglas de interpretación sus definiciones etcétera eso está bastante claro sino que más bien quiero entrar si usted me permite ahora en una tercera parte de esta exposición en las consideraciones que desde la óptica del análisis académico y de la aplicación práctica de esta regla y desde la experiencia sería razonable compartir con la con los honorables señores y señoras senadoras en primer término debiéramos plantearnos señor presidente cuáles son a este punto las consideraciones que uno debiera tener para hacer esa precisión entre personal policial que cumple labores de policía de control del orden en público en tiempo de paz en las calles conforme a sus leyes orgánicas y conforme a sus normas administrativas versus las funciones que puede realizar las fuerzas armadas de apoyo al control del orden y la seguridad pública para recuperar la estabilidad perdida excepcionalmente excepcionalmente ese es el punto excepcional vamos entonces a eso cuáles pudieran ser esas consideraciones que permiten hacer ese distinto lo primero señor presidente que salta a la vista es que para las fuerzas armadas garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro del territorio es una tarea constitucionalmente dispuesta eso no hay duda no pero para ciertos casos excepcionales no es su función principal ni la constitución ni la ley han considerado a las fuerzas armadas como una rama de policía parece obvio pero es necesario decirlo entonces no hay que olvidar en esta materia que en materia de seguridad de control del orden público el militar actúa en una función propia de las policías y de acuerdo a un marco jurídico que no responde a conceptos y procedimientos propios de las operaciones militares en tiempo de paz o en tiempo de guerra o en inestabilidad de frontera en defensa de los intereses nacionales o de la patria entonces lo primero que hay que considerar es que la intervención del personal militar en labores de orden público se da en circunstancias tales en que las policías no son suficientes reitero lo dije antes no es que no sean capaces no son suficientes o han sido sobrepasadas de modo tal que se trata de una situación de completa anormalidad y eso es sumamente importante para el efecto de poder aplicar estas reglas es una situación de anormalidad bien si seguimos con estas consideraciones que debo plantearle su señoría debemos también considerar lo siguiente no puede entonces uno sostener que el control del orden público por parte de personal militar o de las fuerzas armadas responda a exigencias propias de un escenario de normalidad hay que interpretarlas nuevamente con un criterio de excepcionalidad ¿no verdad? ya que se enfrentan a distintos niveles de violencia o resistencia y deben además acatar las órdenes de la autoría fíjese que esto es bien importante debo ponerlo sobre la mesa es un caso real por razones de protección de personas en general y de información solamente voy a dar cuenta del hecho en una región fuera de Santiago finales de más o menos mediados de octubre del año 2019 con las reglas vigentes de uso del arma cargo fiscal en esa época algunas unidades militares conformaron casos que están a propósito del estudio que plantean los honorables señores senadores por eso creo que el caso aporta se estableció lo que se denominaron FFU formaciones fundamentales de urgencia un nombre bastante digamos ad hoc y creado por la misma urgencia digamos o sea si usted lo busca probablemente no va a estar en muchos manuales o no va a aparecer y que lo que hace esta unidad funcional de urgencia era un piquete de personal de fuerzas armadas que recibe la orden desde obviamente el control central del país de sus superiores va bajando la orden por razones de jerarquía y organización estructurada de las fuerzas armadas y se dice salgan a la calle a apoyar la contención del orden público en desmanes y o asaltos robos en mall o quema de material público privado entonces enfrentado a esta orden y al tener que salir esta fundación esta formación fundamental de urgencia que no era sino una patrulla a cargo de un suboficial y con incluso soldados concriptos llegan a la zona de este regimiento a tomar armas para poder salir a controlar el orden público y se encuentran con que el armero y las personas que le tienen que entregar los elementos para poder salir de la calle le dicen no tenemos armas de control del orden público y no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos armas que disparen palines de goma ni aire comprimido y sólo tenemos armas letales de guerra con parte de munición de salva entonces ante ese evento se organizan el encargado del regimiento amuniciona cada una de las armas y la idea 60-40 60% de balas comillas reales de guerra 40% de salva que se ponen primero para poder salir a controlar el orden público como bien decía la senadora utilizando la regla de contar hasta 3 3 disparos de advertencia de salva para poder contener a las personas hecho que está grabado y filmado sale esta patrulla primer disparo de advertencia o sea llamada de advertencia la gente no se detiene disparo al aire no es cierto ya alguien se retrae segunda llamada de advertencia disparo al aire alguien no se retiene siguen los acometimientos la gente cambia de destino atacan un mall digamos de esta ciudad y tercer y último llamado de advertencia no es cierto orden de disparo y lamentablemente una de las armas tenía alterado el orden y sale una munición de guerra que hiera una persona gravemente es una herida transficciante golpea el cuello de otra que termina fallecida ese caso ha sido juzgado no para las personas que dispararon el arma sino que quien iba a cargo como una violencia e innecesaria en tiempo de paz por omisión una mezcla de acción y omisión por permitir que se aplicara violencia innecesaria al disparar un arma de cargo fiscal que tenía una munición de guerra y dice el fallo no pudiendo sino advertir que atendía las condiciones en las que esas armas fueron amunicionadas al menos una de aquellas podía o podría haber tenido una munición de verdad en este caso una munición de guerra es un hecho tremendo y lamentable la consecuencia señor presidente de ese problema es que esa persona que no dispara una bala está condenada a 15 años y un día más 600 días bajo el pretexto de digo pretexto científico de traer la conducta a ser sancionada por el código de justicia militar y no por el código penal porque se decía de llevarla al código penal tortura no lo captaba a premio ilegítimo tampoco porque no estaban bajo custodia entonces siendo personal militar en tiempo de paz realizando una operación de control del orden público que no era militar termina entonces siendo sancionado por la regla del código de justicia militar esa sentencia fue confirmada por la corte respectiva en eso este proyecto tiene un enorme valor se los debo decir que tiene un enorme valor en evitar que ese tipo de casos efectivamente que son dramáticos tanto para la víctima como para los interventores sea una nueva ocasión de que ocurra entonces el presidente para el uso legítimo de la fuerza por parte del estado entonces debe responder a estas reglas claras eso está mostrado y debe también tenerse en cuenta este doble propósito las reglas del uso de la fuerza en este caso tienen un doble fin por una parte ya voy concluyendo deben ser una garantía para los ciudadanos que la fuerza será empleada por la autoridad de manera legítima por una parte respondiendo a principios y reglas que están establecidos en la base de la ley y por otra debe también tener en claro que deben tener balances y a su vez salidas si se da un fiel cumplimiento a estas normas como quizá puede ser lo más polémico que es la eximente responsabilidad especial para quienes ajusten su comportamiento a estas normas ¿no verdad? ese es un tema que no puede sino tenerse en cuenta entonces señor presidente ¿es posible mejorar y precisar el objeto de la ley? siempre sin perjuicio que el artículo primero es bastante claro ¿cómo? haciendo una reordenación sistemática de manera que los principios deberes y condiciones permitan el establecimiento de la regla de uso de la fuerza eso es simplemente una reordenación de carácter formal mi primera valoración sobre el proyecto reitero mi total disposición a contribuir en el tiempo que pueda y de utilidad para el señor presidente y las señoras y señores senadores estoy a disposición para cooperar también en eso senadora Proste ha pedido la palabra le vamos a dar la palabra por mientras vamos a interrumpir brevemente senadora Proste muchas gracias presidente mire quiero agradecer la intervención del abogado Manrique solo señalar en que esta moción parlamentaria es una de las tres iniciativas que hoy día están rondando en torno a las reglas del uso de la fuerza y yo quisiera hacer una consulta porque cuando nosotros presentamos esta moción de alguna forma el ejecutivo nos pidió que dejáramos en pausa este proyecto porque el ejecutivo iba a ingresar indicaciones al proyecto de RUF que tiene en la cámara entonces yo quisiera saber si es que tenemos alguna noticia si es que el ejecutivo presentó o no indicaciones en la cámara en el proyecto de reglas del uso de la fuerza pero además en el proyecto de infraestructura crítica también tenemos un capítulo de reglas del uso de la fuerza entonces en definitiva tenemos tres iniciativas que están rondando con un propósito similar pero creo que sería bueno que tomáramos una decisión respecto de cuál iniciativa va a avanzar me atrevo a decir que en el proyecto de infraestructura el proyecto de infraestructura crítica está tan débil la iniciativa tan poco madura que pareciera que ese capítulo que incorporan reglas de uso de la fuerza más bien debiéramos trasladarle a la discusión de esta moción parlamentaria y como no sé el avance que tiene RUF en la cámara si no decididamente debiéramos establecer un cronograma bastante más acotado para sacar una iniciativa en esta en esta materia y que perfectamente podría ser la que estamos tramitando en esta en esta comisión eso presidente muchas gracias gracias senadora por usted efectivamente esta también es la discusión en particular el proyecto ley de protección de infraestructura crítica que agrega una variable nueva que es la protección de máquinas no es la legítima defensa no sé en qué trámite estén en la cámara pero los dos estamos en primer trámite con la diferencia que nosotros tenemos además la ley de protección de infraestructura crítica o sea estamos trabajando las dos de forma coherente porque teniendo a la vista esa ley aparecen necesidades que son distintas yo creo que esa es la diferencia con el proyecto de la cámara la cámara lo está viendo de la forma tradicional no está integrando este proyecto ley de protección de infraestructura crítica esa es como la principal diferencia porque lo tenemos en primer trámite en cada una de las cámaras vamos a hacer la consulta respectiva pero por lo pronto yo creo que perfectamente podemos continuar avanzando y con este proyecto porque estamos avanzando también en paralelo en protección de infraestructura crítica si le parece bien será ahora sí perfecto esa es la información oficial están presentadas las indicaciones y obviamente las vamos a tener a la vista para ver si cubren también los aspectos relacionados con la protección de infraestructura crítica abogado soy Juan Carlos Marrique le concedemos la palabra para que pueda gracias presidente para cerrar para cerrar solo adelantar independientemente del detalle que puedo entregar en el informe mis consideraciones en general sobre la norma son 14 que dicen en relación con cuestiones de carácter formal y otras de carácter sustantivo en las de carácter formal entonces yo me estaba refiriendo en el mismo orden que está establecido el proyecto respecto al artículo primero una sistematicidad que se puede aportar la segunda es en el artículo tercero en que también se propone una cooperación con la redacción que lo haré llegar en el informe para que sea de vuestra consideración en la estructura en general del proyecto en el artículo cuarto lo que establece el título presunciones ese pasaría a ser artículo quinto eventualmente y el quinto de definiciones pasaría a ser cuarto si es que se hace esa ordenación son cuestiones más bien de carácter formal ahora en la exclusión de definiciones quizá el número 3 y 4 que se refieren a la legítima defensa que son digamos los temas más complejos de cumplimiento del deber ahí quizá sería interesante incorporarlo en un nuevo artículo sexto que se refiere a presunciones ¿por qué? porque a pesar de que podría ser una redundancia pero se dice que en estos casos esas presunciones son legales eso quiere decir que admiten prueba en contrario pero a fin de evitar precisamente como decía el señor y el señor Macaya estos problemas de interpretación quizá sería razonable titular las presunciones que admitan prueba en contrario independientemente que todos sabemos los que estamos en el ámbito legal lo que es una presunción simplemente legal pero hay que recordar que dentro de las tendencias actuales del lenguaje claro y comprensivo el derecho a saber es fundamental también en la comprensión sobre la extensión de las normas para poder incorporarlas uno hasta donde puede saber que su comportamiento está tolerado o permitido entonces no es lo mismo para nosotros presunción legal que para otra persona que pudiera llegar a pensar incluso que hay presunciones ilegales incluso con esa exageración pero sería necesario quizá hacerlo en el artículo 7 y 8 que establece la tenuante especial en materia penal y decisión de responsabilidad en materia civil también hay que hacer algunos aportes quizá en esto sería razonable introducir un segundo título presidente que pudiera denominarse principios grados de cooperación resistencia o agresión y deberes en el empleo de la fuerza en un nuevo artículo 9 que se refiera a principios del antiguo artículo 6 que en un nuevo artículo 10 se refiere a los grados de cooperación resistencia o agresión porque allí quedaría más o menos claro esa escalera digamos sobre cómo van a ocurrir estos hechos de la práctica en el antiguo artículo 7 y en el nuevo artículo 11 que se refiere a los deberes de empleo de uso de la fuerza y también para poder balancear deberes con facultad también agregar un título tercero reglas de uso de la fuerza a partir de un nuevo artículo 12 así quiero si me permite señor presidente ya dejando esas cuestiones más bien de carácter formal plantear una última cuestión para no distrar tampoco excesivamente su atención que sí me merece una particular consideración consideración mire además de las presunciones legales de cuando se entiende que se ha usado legítimamente la fuerza como bien lo dijo el senador Araya creo que ese punto ya quedó suficientemente claro hay un tema particularmente delicado que está en el número 5 propuesto en el proyecto de ley de los principios artículo 5 de definiciones que dice relación señor presidente con el concepto de fuerza letal mire sabemos hasta ahora que dentro de la regla de uso de la fuerza la posibilidad de usar un arma letal es el último grado y debiera entenderse así extrema ratio vale decir aquellos casos en que es la única y última oportunidad posible para que habiendo hecho todo lo anterior el funcionario pueda custodiar su vida en principio está pensado más bien en esos casos y la definición de fuerza letal dice que es aquella que se ejerce a través de armas municiones y medios que puedan ser utilizados en contra de personas o grupos de personas y que en su uso esperado o razonablemente previsto puedan causar lesiones pero tienen un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves quizás aquí habría que agregar incluso también no sólo armas o artefactos o elementos sino que incluso de las mismas técnicas de defensa personal las artes marciales mixtas de origen militar son también un modo a veces de técnicas de autodefensa que pueden llevar incluso al uso de fuerza letal fíjese que eso no está incorporado acá y sería interesante incorporarlo sería interesante incorporarlo pero además esto a mí me parece más profundo y le pido una última licencia porque es especialmente complejo la norma dice que la fuerza menos letal en estos otros casos y así como la letal que puedan ser utilizadas contra personas o grupo de personas dice que serán tales cuando su uso esperado o razonablemente previsto pueda causar lesiones pero al mismo tiempo tienen un riesgo menor de causar la muerte lo cual supone que las otras si bien implican un riesgo razonablemente previsto tienen un riesgo mayor de causar la muerte mire esto es especialmente delicado porque hace confluir en un solo tipo penal dos avenidas que habitualmente la interpretación doctrinal de tribunales y de los literatos en derecho penal transitan por caminos distintos y que normalmente no son compatibles la previsibilidad razonable es por decirlo así una tradición doctrinal antigua de unos 300 años vinculada a los conceptos del hombre medio aquel que en sus labores habituales y por su conocimiento y experiencia le permite saber más o menos qué es lo que va a ocurrir si realiza tal acción o incumple tal deber de acción e incurre en una omisión ¿verdad? eso es lo que se llamaría de alguna manera la previsibilidad subjetiva ¿verdad? por ejemplo si usted rosa a fuego un día de más de 30 grados más de 30 nudos menos de 30% de humedad es altamente probable que se cause un incendio forestal si usted más aún es agricultor difícilmente se va a poder excusar después diciendo es que yo no sabía ni voy a probar porque lo ha hecho muchas veces pero además existe la previsibilidad objetiva porque con este concepto actual de cambio climático además usted está incrementando este riesgo que ya no es tolerado hasta convertirlo en totalmente indeseable y se puede producir un incendio de vastas proporciones amenazando a la población como ha ocurrido entonces la previsibilidad parte de la base de más bien actuar a pesar de que uno puede más o menos anticipar los escenarios aún así actuar el límite entre esa previsibilidad actuar imprudente culpa consciente con representación culpa inconsciente no es que yo no podía saber la totalidad de las consecuencias o incluso el dolo eventual me da lo mismo lo que ocurra y si pasa bueno ya y si no bueno también ¿no verdad? el dolo eventual y si pasa bueno lo ratifico o ¿sabe qué? me da lo mismo lo que ocurra porque yo en realidad no quiero a ninguno de mis vecinos y quiero arrasar este pueblo entero digamos independientemente de las personas un dolo de consecuencias seguras o de resultados necesarios es muy distinto a decir que esto se trata pura y simplemente por perder el control de la fuente de riesgo porque cuando usted conduce y todo por la avenida España a 60 kilómetros estamos realizando una conducta permitida por la ley y tolerada hasta eso hasta allí es un riesgo permitido pero si circulamos a 100 kilómetros el riesgo permitido se convierte en riesgo indeseable aun cuando no atropellemos a nadie en los sistemas europeos se sanciona hasta con 7 años el doblar la velocidad en zonas urbanas incluso que usted desea que pase a las 4 de la mañana y no ande nadie ¿no verdad? porque son delitos de riesgo entonces la interpretación que los tribunales han hecho de una y otra estructura de interpretación del sistema penal y de los delitos no lleva a las mismas consecuencias más bien la previsibilidad o imprevisibilidad ha sido materia de lo que nosotros denominamos tradicionalmente cuasi delitos o delitos imprudentes que tienen una pena notoriamente menor pero si usted pone en una misma norma las condiciones de riesgo la pérdida de la fuente de riesgo ha llevado a soluciones penológicas mucho mayores como la que le acabo de expresar que ha ocurrido en una región distinta a la metropolitana y a esta perfecto solamente voy a pedir el acuerdo prorrogar unos 5 minutos más para poder hacer las preguntas si les parece bueno ya estamos con problema de agenda le pediría entonces si fuéramos posible cerrar al abogado Juan Carlos Manrique la disposición si eventualmente pueda volver a contestar alguna interrogante o mandársela o enviársela por intermedio suyo por intermedio de nuestros asesores muy bien lo haremos de esa manera documental don Juan Carlos aquí concluyo mi informe me comprometo como le digo entregarlo íntegro y que va a su disposición para las preguntas muchas gracias gracias a usted muy bien muchas gracias ser ese habiéndose dado cumplimiento a la tabla adelante la sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias